Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Imperator Raúl. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estamos aquí en febrero del 496 jugando con la República Romana. Estamos declarando la guerra aquí a este pequeño pueblo que hay aquí, que resistía gracias a la benevolencia del Senado. Y estamos planeando otros movimientos. Tenemos la primera legión que está aquí de camino hacia Sicilia porque vamos a entrar en guerra con ellos. Tengo que traer una armada, pero bueno, dará tiempo a llegar. La segunda legión está aquí en liso. Creo que había que meterlo. Vale, vamos a meterlo por aquí porque a lo mejor nos hace falta en otro lado. Va de camino para allá. Tengo aquí la de Virginius que está en la tercera legión, está también en Épido y también le daremos uso. Tengo aquí esta que está por aquí, la quinta legión, que está cerca de Córcega porque el Senado es favorable a declarar la guerra a esta gente que está por aquí. Puedo meterme por aquí directamente y tener paso hacia Cartago y poder hacerle algo de daño en la primera guerra púnica. Y luego tengo la cuarta legión que está por aquí. Esta es la cuarta. Ha salido la cuarta después de la quinta porque hice alguna movida rara. Está por aquí al mando de Tito Flavio asediando un poquito la capital de los Sipontum. Nada, que os voy a comentar en este capítulo. En este capítulo vamos a ver las familias. Es muy fácil, ya lo he averiguado. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete familias que están descontentas. Y es porque no alcanzan al 2% de los puestos de responsabilidad de la capital, o sea del imperio, de la república en este caso. A ver, ahora lo digo. Vale. Esta familia está contenta porque al menos tienes el 2% de puestos de responsabilidad. Tengo a Publius Empronio que es Censor. Ese puesto le da ese 2%. Es una familia bastante importante, tiene 200 de prestigio, así que es bueno tenerla contenta. Está aquí la familia Claudi, que tiene 34 de prestigio. No es muy famosa, no es muy poderosa, así que tampoco hace falta darle puestos de responsabilidad. El problema es que las familias que no están contentas tienden a afiliarse a la facción populista. Por eso veis aquí que casi todos están en el bando populista. De hecho hay aquí muchos también en el bando populista que no sé por qué. Maldición. Lo único que hacéis es engrosar las listas. Luego tengo aquí la familia Fulvia, la Fulvi, que tiene un 3%. Y es que aquí hay varios personajes con puestos relevantes. Aquí tenemos el gobernador de Macedonia y tenemos aquí el Prefectus Militaris. Este no tiene puesto, pero estos dos hacen un 3%. Es una familia bastante importante, 208 de prestigio, así que hay que tenerla contenta. Lo mismo pasa con... bueno, la familia Trémuli. Son dos varones. Y... me están saliendo eventos por ahí y me está distrayendo. Son dos varones, el hermano de un investigador y el sobrino de un investigador. Es una familia menor, no tiene mucho prestigio, así que tampoco pasa nada porque esté ofendida, porque no me va a representar ningún problema. Lo mismo pasa con la Decia, que es un varón nada más. Aquí hay algunos hijos también. Esta es muy importante, esta tiene un 11% de los puestos de responsabilidad. Son varias mujeres hasta aquí, pero luego son 5 varones. Está el cónsul de Roma, que es Lícino, que empezó como un general de mierda en los ejércitos de la República. Pero bueno, ahí está el tío de cónsul, cabeza de familia de la familia Fabi. Tenemos a Quinto, que es investigador, otro puesto de responsabilidad. Tenemos a Gaius, que es también otro puesto de responsabilidad. Y tenemos a Spurio, que es también gobernador de la Magna Grecia, otro puesto de responsabilidad. Esta familia es la más importante ahora mismo de la República. 11% de puestos de responsabilidad y un 354% de prestigio que tiene. Lo ideal sería no darle más puestos a esta gente e intentar balancear un poco. Esta está contenta, aunque tiene un cero porque son todos mujeres. Vale, pero intentaré esposa del Pontifex Máximo, miembro de la familia Spursi, esposas, etc. Están aquí y me gustaría mantener el mínimo de familias posible. Luego tenemos también a los Papiri, gobernador de Grecia y los hijos, que es un 2%. Este lo podría quitar de aquí, gobernador de Grecia. Es una familia menor, no tiene por qué tener... Pues la podría dar a este que está aquí. Aulus. O sea, quito responsabilidades a una familia menor, que es este, gobernador de Grecia. Esta... Grecia... Esto es ilíria griega, Grecia. Es que tengo que venirme aquí al mapa. Macedonia, Grecia, aquí está. Esta provincia. Este pago de aquí no lo quiero. Entonces voy a darle a una de las familias ofendidas con bastante potencia. Este que está aquí es investigador, pero Numerius es bastante importante, así que habría que darle algo. Es mayor, 66 años. O a los Cornelius también habría que darle algo. Este tiene uno, podría tenerla bastante contenta. A ver este... Tribuno, gobernador de Macedonia, Bibius Cornelio. O a Mamercus. Prefiero a Mamercus, que es de la facción militar. Se la voy a dar a Mamercus. Mamercus Cornelio. Familia Cornelio. A ver, Magna Grecia, tú fuera y vamos a buscar a Mamercus. Esto es un poco complicado y tendría que poner aquí para poder ordenarlos por apellidos o por familias porque es terrible. Mamercus, Mamercus. Es este, ¿no? Mamercus Cornelio. 94 de la alta, 10 de corrupción. Poca popularidad. Es incapaz. Bueno. No se puede hacer muy importante. La verdad es que es bastante malo, pero bueno. Hay que darle un puesto de responsabilidad. Es una provincia menor, tiene 47 de población. Así que tampoco creo que haya problema. Y bueno, básicamente es un trabajo un poco a ordo. Hay que fijarse un poco y viene bien para los momentos en los que no hay mucha expansión que hacer. Que te puedes centrar dentro de la política interior. Viene muy bien manejar un poquito las familias. A ver cómo las puedes ir manejando. De hecho, aquí estamos los Cornelios que tienen un 3%. Joder, ¿cuánto necesitáis? Me cago en la leche. Que son 5 varones. Gobernador de Grecia. Tenemos 2 varones impuestos. Es que me cago en la leche. Mientras más varones hayas, peor. Es muy difícil contentarlos a todos. Pero básicamente lo que necesitáis es saber quiénes son las importantes y quién no. Y no meter a gente... Yo personalmente creo que no sería bueno meter a gente de otras familias. Para que no tener una lista de familias de mil millones de familias en la república o en el imperio que tengáis. O en la monarquía. Porque si no es un lío, tío. Todavía faltan muchas cosas que hacer. Hay que hacer muchos cambios. Mucho micromanagement. Porque todavía el juego, pues claro, es el juego base. Y esperamos de parados que haga DLCs. Que es un modelo de negocio. No le culpo. Vale. Tengo a estos por aquí. Es la legión al mando de Julio Libo II. Que es de la familia Julia. La familia Julia la tenemos por aquí. La familia Julia está contenta. ¿Vale? Porque tenemos puestos de responsabilidad. La familia Julia está aquí. Dos varones. Camarada del cónsul. Y un general. Camarada. El camarada es un puesto de responsabilidad. No. No simplemente es camarada. Pero bueno, están contentas la familia Julia. Yo le voy a dar a esta gente. Este está ciego. Eufemes. Creo que el... Tomar crotón. Es lo que queremos. Vamos a entrar en guerra con esta gente. Vienen los ácragas. Que están también aquí en... En Sicilia. Y vamos a hacer un full anex a los dos. Tomar crotón. Entramos en guerra con ellos directamente. Y voy a intentar avanzar por aquí. Mirando como siempre... Voy a avanzar lo más rápido posible. Tenemos aquí a esta gente que está. Y me la voy a traer directamente. Directamente 6K. Me la voy a traer aquí al puerto si puedo. ¿Por qué no me dejas? Ah, porque el puerto no es mío. ¿Qué coño? Bueno, pues me la voy a traer a crotón. Para que vaya por ahí por la retaguardia. Esa guerra por allí. Estos de 20 que están en el bloqueo este. Me los voy a traer a este puerto. Ah, vale. Pero estoy esperando a que termine el asedio este. Para llevarme estos 10. Vale, por eso, por eso. Vale, pues podemos continuar. Poco a poco se van haciendo eso. Tenemos este, la primera legión que está aquí avanzando. Tenemos esta aquí tomando pérdidas. La tercera está tomando algunas pérdidas aquí. Tengo que moverla a otro sitio. Una de la civilización. Roma obtiene un reclamo sobre todas las ciudades de la región de Grecia. Vale, pues es hora de matar a Macedonia. Así de claro. Es hora de matar a Macedonia. Así de claro. Tenemos este. Este está asediando. Perfecto. Vale. Bueno, pues vamos avanzando poco a poco. Mientras voy a ver si puedo contentar a alguna otra familia. El dinero va bien. He construido fuera de cámara algunas cosillas por ahí. El ejército va bien. Ahora ganamos 800 y perdemos 160. Esta gente quiere huir. Ya han llegado los refuerzos. Esto los voy a traer aquí si puedo. Y esto los voy a intentar cruzar. A ver si puedo cruzar. Pero me voy a tener que traer la flota. Vamos a traernosla. Ahora que estamos. Esto ya se está ocupando solo. Vale, no podemos pasar directamente. Ok, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tengo que tirar el fuerte primero. Así que... Voy a traerme la flota aquí que no hace falta de momento. En cuanto ocupemos el fuerte ya podemos cruzar. Hay bárbaros en Génova. Puedo subir con estos. Vamos a subir con diógenes. Estoy creando ahí fuertes. Estoy creando mercados, graneros, fortalezas para que esto no pase. Porque están viniendo algunos bárbaros por aquí. Se están saltando. Esta va al 28%. Tenemos que matar a Macedonia. Creo que voy a tirar por Akaya. Creo que puedo declararle Akaya directamente e ir cerrando. No quiere, tío. No quiere a la república, tío. Y a Eraya. Declarar la guerra, sí. Aliado, aliado. Con Etolia. Con Knossos. Y con Getae. Fuf. Aquí puede caer la vida. Vamos a necesitar algunos trirremes. Los bárbaros han saqueado Génova. Mal. Están exportando bienes. Alguien lo defiende. Tiene treguas. Está en guerra con Macedonia, tío. Tengo que matar a Macedonia. Tengo que matar a Macedonia. Y es que están aliados con Egipto. Y los Seleucides los están protegiendo. Entonces es un poco mierda. Esta gente, los piratas, vamos a tener que matar a algunos de ellos. 17 tíos por aquí en la tercera armada. Vamos a ir. Vamos quitando, vamos adelantando algo de tiempo. Vamos a matar a esos piratas que están por ahí. Esto está al 35. Ya está subiendo por aquí Diógenes. Es que va a tener las... Vamos a ganar. Podríamos ganar. Con suerte. A ver. Vamos con acción de choque. Voy con cuello de botella. Mejor. A ver qué tal le funciona a la legión quinta. Ahí está. Sí, ha sido buena opción porque le sacamos esa ventaja a la acción de choque que tenían los bárbaros. Así que le vamos a ganar sin problemas. Vale, la batalla del mare Ionium está por aquí. La hemos ganado. Vamos a volver a puerto. Y si me puedo volver a hacer esta... No. Tengo que volver manualmente. No hay ningún botón para volver. Macedonia. Esta gente quiere comerciar pero ya con las helades no. Vamos a volver. Y aquí vamos a matarlos. Luego ya volvemos para atrás. Los veteranos se van. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vamos a matar a los... A los bárbaros. Son 10k pero nosotros le podemos con potencia y con tácticas. Además tienen un buen general. Están retiradas. Pero joder. De hecho sí puedo romper... Ahora. Hemos llegado nosotros incluso antes. Vamos a pegar una palicia. Mega wipe. Venga, a vuestra casa. Bárbaros derrotados. Diógenes ha derrotado a los bárbaros. Capturamos esclavos numidios. Ya tenemos el asedio este. Que es bien. ¿Podemos pasar directamente? No. Necesitamos romper el bloqueo. Vamos a traernos la flota. Está al 100, 100, 100, 100. 91, 99. Bueno, vamos a intentarlo. Y estos están... Ahora mismo se están convirtiendo a nuestro favor. Nos falta este asedio también para poder empezar guerra con Córcega. A ver, se está desbloqueando ahí. Ya viene nuestra flota. El contiberio Flavio de la familia Flavia. Vamos, ganamos de calle. Ganamos de calle a los piratas. Venga, a ver qué tal. Esto lo van a cambiar todo, ¿vale? Esto lo van a cambiar en un parche nuevo. Lo van a hacer más o menos al estilo de las batallas. Bueno, lo van a hacer igual que el estilo de las batallas. Se ha muerto Fabio de la familia Fabi. La familia Fabi está contenta. ¿Vale? Así que no hace falta que dé un puesto de responsabilidad a la familia Fabi. Voy a intentar buscar a alguien que tenga buena popularidad porque le tengo que dar el puesto de investigador. ¿Alguna familia que esté bien? Este es investigador. Pero es que Virginius es un mazo de tocho, tío. Es de la familia más importante. El prestigio le está subiendo por Numerius Virginius. Que es bastante bueno. Bueno, probablemente esta 146, 360 la Fabi, 200 la Fulvia, alguna familia que sea buena, 146, 253. Va a ser esta, va a ser de la Volumni. Voy a meter a investigador 13, 8 y 5. A ver si hay suerte. El investigador se llama Aulus. Sí, Aulus creo que es bueno. Aulus, Aulus tiene que estar por aquí. Debería, ¿no? No sé dónde está Aulus. ¿Ves? Es que es terrible para encontrar a gente. ¿Cómo te llamas, tío? De la familia Volumni. Hermano, miembro. Vale. Pues si encuentro un Volumni, me vale. Sobre todo si encuentro a Aulus. ¿Dónde estás, Aulus, tío? Voy a estar por aquí. Tienes 13, macho. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Qué estás haciendo, Aulus? No sale, no sé por qué. No sé por qué no sale Aulus, tío. Ahora mismo no está haciendo nada. Jalsedad. Justicia. Satisfacción por la vida. No quiero aceptar. No sé por qué. Ah, líder del partido. What a faction. A ver si encuentro al hermano Volumni, que es una mierda. Tengo que buscarlo por los apellidos. Puede que ponga a Virginius. Aquí está, el Tertius Volumni, que es una mierda. Es de hermano, pero no está el grande, tío. No sé por qué. Prefiero poner a... ¿Dónde estás? A Virginius, a este, prefiero ponerlo. Total. Quitó esta familia. Las Virginius ya están contentos. ¿Dónde están los Volumni? Los Volumni siguen enfadados, pero los Virginius... Todavía no. Es que hay que darle un puesto de responsabilidad a Numerius. Que es muy importante. A ver si la palma ya... Demasiada importancia le da. Vale, esta batalla la tenemos. Le hemos hundido tres barcos. Hemos sacado un cero los dos ahora. Ahora un cinco. Tenemos mejor colocación. Vamos, vamos. Cinco barcos hundidos. Fuera. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Vamos a por el siguiente fuerte. ¿Dónde hay fuertes? Aquí. Aquí hay un fuerte, en Murgantia. Es... Nada. Es aquí donde tenemos que venir. Aquí también hay capital. Vamos a venir a esta con el otro ejército. Con este que está por aquí. Y la vamos a acabar rápido. Está al 50, de hecho. Tenemos que recuperar ese fuente. Y pelear con el ejército que probablemente esté por aquí. Estamos en puerto. Nos vamos a recuperar un poco de la batalla. Hemos recuperado algún barco. Lo hemos robado. De hecho, creo que debería matarlos. Ahora que están 64. Cada vez se repara un 10%. Nada, nada. Ellos no van a entrar, así que no se van a recuperar. Están reventados, están reventados. Termina la guerra civil de los dárdanos. Me da igual. Vamos entrando nosotros. Ya entramos en Sicilia. Los cartagineses se van a empezar a poner nerviosos. Menos 48. Y menos 3. Es nuestra opinión. Pero vamos. Cuando ya se quieran dar cuenta es demasiado tarde. Entramos nosotros con 20k contra 6. Habían huido aquí a Sicilia. En Tauromenión. Va a venir el otro ejército también. Y nos vamos a comer el desgaste por la batalla. De momento, bien. Vamos con choque. Vale. Victoria. Tenemos que salir pitando de aquí. Porque ahora vamos a meter 30k aquí. 30k. El desgaste va a ser horrible. Perdemos 1850. No pueden haber de esos. No puede haber de esos. Dios, Dios, Dios. Venga, salid de ahí. Salid de ahí. Salid de ahí. Ya han salido. Pero esta, ahora me la como otra vez. Ahí hay 9k también. En otro fuerte. No lo puedo entallar. ¿Por qué? Ah, porque están en otra provincia. Vale, tarde o temprano tendrán que venir. La facción religiosa pide favores. Decimos, se insiste encarecidamente en que le paguemos lo que le debemos. Décimo Corvino, de la familia Valeri. 25 años, ¿qué quiere? Roma pierde. Décimo tiene de lealtad 100. Esta zona está disponible porque el gobernante tiene la característica de la cualidad. Gano uno de tiranía, que tengo 9.95. Vale, por uno de tiranía me lo quito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hemos entrado ya en Sicilia. Huye el ejército de los Sácragas. Vamos a hacer una pausa aquí, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os mola, ya sabéis, dadle a like, favoritos y si queréis más, suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo, chavales. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete!